El director de movilidad y seguridad vial de Tuluá dio un parte positivo en los índices de accidentalidad pues la reducción ha sido de un 37%. Desde la dirección de tránsito se viene trabajando arduamente con el fin de reducir los índices de accidentalidad en el municipio con respecto a los años anteriores. Hay que felicitarnos todos, cuando yo digo felicitarnos es porque se han reducido los índices de accidentalidad en la ciudad. En el año 2017 se presentaron 1.050 siniestros viales y en este año 2018 se presentaron 879 siniestros, o sea una reducción de 171 con el 37%. Los operativos se realizan con el fin de establecer la seguridad en las calles pues la idea es llegar al estado cero en siniestros viales. Aquí la proyección que tenemos para este año es por lo menos reducir un 10%, pero lo ideal, lo importante, lo necesario y el compromiso que debemos de tener todos, no solamente la Secretaría de Tránsito, ni de las autoridades que rigen aquí la ciudad, ni del señor alcalde, sino que todos nosotros tenemos que crear una conciencia que nos permita no ser víctima de un siniestro vial y mucho menos un familiar. Aquí tenemos que llegar al estado cero. La invitación para la comunidad tulueña es ser precavido y acatar las normas de tránsito para así evitar hechos lamentables.